Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones avanza con el proyecto de la nueva carretera central Daniel Alcides Carrión. El corredor dentro del cual se construirá esta autopista fue presentado en Huancayo, lo cual marca un hito en la ejecución de esta autopista que unirá la costa y el centro del país. El llamado Corredor Verde es una franja que varía en ancho en su trayecto que abarca las provincias Lima, Huarochirí y Yauli. Sus puntos extremos están en el distrito de Ate, Lima, y en el centro poblado Pachachaca, Yauli. Dentro de este corredor se ubicará la ruta final de la autopista, trayecto que será determinado por un estudio definitivo. El director ejecutivo de Provías Nacional, Rufino Galindo, destacó el enfoque de cuidado al medioambiente en la ejecución de la autopista. Estamos avanzado en este proyecto sumamente sostenible, que incorpora los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, sostuvo el funcionario durante la exposición realizada hoy en la ciudad de Huancayo. Cabe resaltar que Provías Nacional, organismo adscrito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recibe asistencia técnica de la PMO Vías, en el marco de un acuerdo de gobierno a gobierno suscrito con el Estado de Francia. La selección de este corredor fue parte de la revisión del estudio de perfil. La elección de esta franja, donde se ubicará la futura carretera Daniel Alcides Carrión, se basó en un análisis multicriterio, que incluyó factores económicos, medioambientales, arqueológicos, geotécnicos, técnicos y financieros. Ello implica que, tras evaluar diferentes alternativas, se eligió el corredor que optimiza la construcción del número y longitud de viaductos, de muros de contención y de túneles. Se ha proyectado que la extensión de los túneles no supere los 6 kilómetros, mientras que la longitud total de la autopista de cuatro carriles sería de 180 kilómetros. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está comprometido con la construcción de la nueva carretera central, dado los múltiples beneficios que generará para el país. El principal es el impulso a la economía peruana, tanto durante la ejecución de la obra como con la puesta en marcha de la vía. También se destaca la eficiencia en el transporte, pues la autopista permitirá que los pasajeros y los productos se trasladen de manera más rápida y a menores costos. Durante la actividad también participaron el gobernador regional de Junín, Cleber Mercado Mendez e integrantes del Comité de Seguimiento de la Nueva Carretera Central. En Lima se encuentran el primer aeropuerto del país, el aeropuerto internacional, el primer puerto del país, que es la puerta de entrada de todas las mercancías y de salida de las exportaciones. Es una forma extremadamente importante. Se nota también que la función económica mayor, este eje, se ve en la red del Perú, que hay dos ejes principales. La Panamericana, que está en la zona costal, y la carretera central, que es el eje principal de conexión entre la capital y la región central del país. Esta es conocida por estudiantes como la carretera de la muerte. Entonces, la seguridad vial, que ha comentado nuestro director, es importantísima. Entonces, el primer objetivo es evitar el número de muertos. Entonces, para nosotros es un desafío sin precedentes. Carretera como esta, que sale de 300 metros a nivel de mar a 4.800 en algunos puntos, hay pocas en el mundo. Y que tenemos entre 30 y 60 kilómetros de túneles, viadutos, puentes y muros de contención. Entonces, esta carretera en algunos puntos se asemeja a una carretera que conocemos en China, que se llama la carretera del cielo. Entonces, por eso yo con los compañeros la llamo nuestra carretera del cielo, porque nosotros ya no es vuestro proyecto, es también nuestro proyecto. Entonces, nosotros aquí consideramos que es uno de los proyectos, de hecho, desde México hacia abajo, es el proyecto más importante en envergadura de infraestructura que hay. Y es uno de los proyectos más importantes del mundo. O sea, por eso para nosotros lo consideramos como un desafío sin precedentes, poder encontrar un trazo viable dentro de esta cordillera en la parte del Perú. O sea, en Perú, porque en otras partes de los Andes está más plano, pero aquí el valle está muy encajonado. Por eso para nosotros es sin precedentes. Sobre las características técnicas adecuadas. La primera cosa es que hay un túnel de 10 kilómetros de longitud. Cuando hace un túnel de 10 kilómetros, técnicamente hablando, hay que hacer dos túneles, lo que llamamos bitubo. Y a cada 250 metros hay que hacer un túnel para unir uno con el otro por cuestiones de seguridad. Si un túnel se incendia, si hay un problema en ese túnel, evacuar a la gente con el otro. No es solo una cuestión de recusión. Es una cuestión de coste de recusión, coste de manutención y coste de operación. Que esto es carísimo. O sea, internacionalmente ya hemos visto que túnel es largo, no debemos ir. Otra cosa es que hay más de 30 kilómetros del trazo de preinversión que van con dos calzadas separadas. Una de un lado del río y otra del otro lado del río Lurín. Entonces, lo que hace, en algunos puntos que tienen túneles, está doblando nuevamente los túneles. Eso también aumenta el coste. Entonces, hay zonas inestables de deslizamientos como estas por aquí, que tienen más o menos 60 a 80 metros de altura, inestables, deslizamientos geotécnicos antiguos que están activos. Y estamos hablando de los Andes, que es lo último que submergió. Son montañas que aún están en movimiento, aún se están consolidando. De hecho, carreteras que hemos hecho en Ecuador, al mes siguiente ya tenían fissuras, pequeñas fissuras en el pavimento. Entonces, imagínense el costo que sería estabilizar laderas kilométricas, kilómetros, y kilómetros de ladera de 80 metros de altura. Y pendientes arriba del 9%. Porque para los vehículos pesados, esto es dificilísimo de poder manipular, y hace con que tenga muchos problemas. Una autopista de montaña no tiene 9%, a no ser ni algunos puntos excepcionales. Tiene máximo 6%, si estamos hablando de vehículos pesados. Y fue lo que comentó nuestro director al inicio, que la peculiaridad de esta carretera es que lleva casi 50% de vehículos pesados. Lo que justifica hacer el desdoblamiento, o sea, dos calzadas para ir, dos calzadas para regresar. Pero también hemos mirado que se podría conectar, tenemos este problema de conexión entre el Limac y el Lurín. Se podría conectar más arriba, cerca de Santiago de Tuna, donde hay una carretera existente. Se podría aprovechar este valle del Río Seco, aquí arriba, que es bastante desierto. Se podría también considerar otra solución, al conectarse más cerca de Lima para evitar esta longitud de túnel, para reducir la longitud de túnel, y subirse por la Tinajas, que es un valle secundario del Lurín, y conectar con lo alto del valle Lurín y ese valle alto del río Mala, de la cuenca del río Mala. Y aquí nos veremos que hay una peculiaridad en esta zona, arriba, donde hay dos cuencas que se juntan, que van al río Lima y que hacen unos obstáculos naturales muy importantes. En temas medioambientales, lo que vemos es lo que ya os había comentado. Tenemos aquí la reserva paisajística de Giorgio's Cochas, que tenemos que proteger. Entonces, las buenas prácticas que traemos desde el gobierno francés, y también las normativas internacionales, y también las normativas peruanas, nos piden que protejamos el medioambiente, que todas las soluciones que propongamos sean soluciones sostenibles, porque estamos hablando de cambio climático, que todo afecta. Entonces, tenemos que proteger de todas maneras lo que podemos del medioambiente mundial, y especialmente, en este caso, siendo un contrato G2G, las buenas prácticas que utilizamos en todos nuestros proyectos. Si yo quería comentar con esta lámina, ilustra muy bien una de las funciones importantes de la carretera central, que se conecta a esta zona de producción agrícola mayor, el Valle del Montaro, con su principal mercado, que es la región de Lima. Eso es donde viene muchísimo, de la alimentación fresca de Lima. Y eso, oye, ya pasa por esta carretera. Claro, también, gracias, Olivier, también por la zona de frutas y productos que vienen no solo de aquí, como también de la Amazonía, al puerto de Lima, y por qué no, al aeropuerto internacional para exportar, para aumentar el producto interno, el producto del país. Esto es algo que va a ser estudiado ahora, a partir de agosto, dentro de nuestro estudio. ¿Cuál es el impacto de esta carretera en el producto interno bruto del Perú? Esto está dentro de un estudio de tráfico y estudio de acceso económico, que llamamos. Entonces, como os comenté antes, Capacanán, no podemos acercarnos. Por experiencia que tenemos también con nuestro socio del INRAP, ha pasado a Inglaterra también, en Stonehenge, que pasaron con un túnel sin haber hablado con la UNESCO. La UNESCO paró las obras. Esto estuvo cinco o seis años a ver qué pasaba. Entonces, aquí nosotros, ya hablando con el Minkul, nos adelantamos con las buenas prácticas y con la experiencia pasada, para tener una reunión con el Ministerio de Cultura y también para poder intentar buscar una solución con ProGuías Nacional de cómo sortear esta situación. Pero aquí podéis ver toda esta información. El objetivo es una velocidad de referencia de 70 a 80 kilómetros por hora. Y creemos que en unas partes podremos subir aún más. Eso implica, es un desafío técnico, porque en un sitio montañoso, insertar rayos mínimos de 400 metros es muy complicado. Nos hemos dado la posibilidad de bajar hasta 150 metros en unos puntos críticos, pero comparando con la preinversión, serían características mucho más favorables, puesto que bajaba hasta 45 metros, que ya no son características de autopista ni de montaña. Aquí es una vista en 3D, donde se ilustran aquí las conexiones a nivel del RIMAC, de los corredores que hemos buscado. El corredor de preinversión conectaba al fin del proyecto de Ramira Priyalé con un túnel de 10 kilómetros para subir por el Lurín. Ya hemos explicado que toda esta zona era crítica, pues el primer objetivo era cómo evitar esta zona. La primera idea fue, podemos subir un poco más y conectar a nivel de esas comunidades de Santiago de Tuna, de las zonas de Tupicoche, donde hay una carretera existente. Intentar aquí girar a lo alto del Valle Lurín para tomar el río seco y conectar con la alternativa de preinversión mucho más al norte, cerca de Uragmayo. La última solución fue otra idea. Era conectarse, subir un poco, conectarse más abajo en el RIMAC para tener un túnel de menos longitud, conectar con el Valle Lurín, subirse a las mesetas altas al sur del Valle del Lurín y aquí desarrollar un trazo con características más adecuadas, más simples. Y aquí se ve que hemos mirado a dos opciones. Una opción que intentaba pasar por arriba para evitar los túneles, pero que al final no logramos realmente. Hubo que tener un túnel, una más directa, que pasa por aquí y como en todos estos sitios, cuando pasamos de una cuenca a la otra, pasando de la cuenca del Lurín a la cuenca alta del río Mala, aquí se necesita un túnel que estamos buscando reducir a una longitud mínima. Como podéis ver aquí, la zona, todos estos colores ven y indican que la zona con los usos del suelo bastante menos favorables son las zonas de color magenta y morado y lo que veis, las estrellitas son zonas ya inventariadas a nivel de arqueología por el Minkul, porque hay zonas que se sabe, no el punto exacto, se sabe una zona que ahí hay restos arqueológicos, pero no se sabe exactamente el punto. Entonces, todo esto lo hemos cruzado con información del Fuente del Minan, del Senarpe, del Minkul, entonces, como podéis ver, este trazo lo que intenta es justamente evitar toda esta zona que ya está inventariada, todo el patrimonio histórico que ya existe en esta zona, poder encontrar aquí y lo que aprovechamos es la última parte, la parte arriba del trazo de preinversión. Este trazo aquí es el que menos problema da, como vemos aquí, a nivel predial, que es muy importante, a nivel medioambiental y a nivel arqueológico. En los siguientes, las ventajas del Corredor Verde, eso es el corredor que ha sido seleccionado y por provias nacional sobre nuestra propuesta. Como lo hemos explicado, para resumir, tiene un primer túnel aquí de conexión a nivel de AT para facilitar el paso al Lurín, una parte de subida aquí a las mesetas de lo alto del Lurín, otro túnel por aquí para pasar en el Valle Alto del Vío Mala, arriba de la zona de Huarochiri. Se desarrolla por este valle y entra por la cuenca de Tamboreque para desviar a la comunidad de Uracmayo por este valle que tiene una orientación favorable. Llega a nivel de Yaoli hasta Pichochaca para conectarse con la carretera actual. Es el único corredor que permite la posta en servicio de la carretera en el plazo contratual que tienen los gobiernos de Francia con el gobierno del Perú. A nivel técnico tenemos una gran oportunidad de optimizar las estructuras de los costes que ya lo estamos haciendo. Desde que el corredor ha sido aprobado que fue el jueves pasado el equipo ya estaba trabajando y antes de que fuera aprobado el corredor el equipo ya estaba trabajando porque este corredor sale de una propuesta de un análisis multicriterio técnico no es un análisis político aquí hablamos de un análisis técnico que fue lo que hemos hecho y eso hemos hecho propuesta al equipo técnico de Provías Nacional y Provías Nacional con su equipo técnico dirección de obras dirección de estudios y dirección ejecutiva han aprobado este corredor que era una propuesta de la PMO ¿por qué? porque técnicamente una de las cosas por todas estas ventajas pero una de las cosas que podemos optimizar se puede optimizar ahí y es lo que estamos buscando reducir la longitud de estructuras que son túneles que sean viadutos que sean puentes obviamente esto afectará los costes porque en una infraestructura megaestructura como esta los costes lo que están en túneles viadutos y puentes para la gobernación de Lima para la Lima metropolitana en sí especialmente conecta con la autopista Ramiro Priallé directamente en una zona que está ya con la explanación hecha que podría conectarse con el futuro está muy cerca del futuro de la futura vía periurbana lo que podríamos dejar la intersección ya preparada para conectarse ahí también puede dar un mayor acceso al crecimiento a la zona sur de Lima lo que es importantísimo que considero es que servirá a 17 distritos pasando cercana a la zona sur de la provincia de Orochiri que conllevan otros 9 distritos porque pasamos arriba de la ciudad de Orochiri pero estamos dando salida a 9 distritos se puede dejar también una intersección ahí que es lo que estamos pensando para conectar con una carretera vecinal para dar acceso a Orochiri y a esos distritos entonces nosotros estamos buscando entrar por la zona de Ate esta es una foto de las zonas que tenemos pero es más para una zona donde no hay consolidación aquí veis viviendas pero es más para allá donde no hay viviendas ya está en la zona de explanación son como unas naves industriales aquí en el valle de Lurín nosotros pasamos a gran altura vamos a pasar con un viaduto a muy gran altura que intentará evitar tener pilares ahí abajo porque es una zona muy consolidada especialmente la zona de toda la zona de Seneguía pero es para ilustrar la complejidad nosotros vamos a pasar con el viaduto muy alto aquí es la zona del Tenajas que nosotros ya sabemos que tiene deslizamientos superficiales hidrogeológicamente tiene unos problemas superficiales nuestros expertos en hidrogeología y geotécnica han estado visitando la zona varias veces y lo tienen bastante mapeado de cómo poder solucionar el problema porque es un problema superficial una de las cosas que queremos hacer es poder potenciar el turismo de toda la zona de esta zona que actualmente está muy mal comunicada mira que mirador que vistas más bonitas aquí es una zona que nosotros estamos más arriba de Orocherí ¿quieres comentar? sí aquí llegamos en lo alto del Bahía Lurín y se nota que somos en las mesetas con una topografía mucho más favorable que tal vez nos permitirá ofrecer una velocidad más importante al tráfico en esta sección aquí veis el vale del Tirajas Mala donde veis los bofedales obviamente aquí no vamos a pasar en los bofedales los tenemos que proteger esto es algo que tenemos que buscar entonces vamos a pasar en zonas aquí veis la cuenca de la alta del río Mala que también es una zona preciosa entonces ¿por qué no incrementar el turismo? aquí llegamos en la zona de Urachmayo con lo que explicábamos los obstáculos naturales las barras rocosas que habrá que cruzar con túneles aprovechando los dos valles los dos valles que están correctamente orientados para desarrollar nuestra casa y aquí estamos llegando a Pachachaca con la conexión con la carácter alta actual ya después de la zona de Urachmayo bajando en un valle de Yaoli que está bastante ancha y donde habrá menos desafíos técnicos el cronograma porque eso cuáles son los pasos siguientes os he hablado de la segunda etapa de la revisión del perfil hasta el fin del año para consolidar el trazo nos quedarán dos años más de estudios definitivos de ingeniería y de liberación de los terrenos con el fin de empezar las obras en 2025 a lo más pronto en 2025 y para abrir una puesta en servicio en 2031 que es nuestro objetivo mayor de la nueva de la nueva Gracias por ver el video.